No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarte sin poderte concentrar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente me conoce, te darás Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente me conoce, te darás Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor, sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente me conoce, te darás Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escándalo, 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 no se puede continuar Escándalo, 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 escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Ese río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me pare Por donde voy No importa que la gente me muere Ni que mi nombre ande de boca en boca Por toda la ciudad Si este amor que llevo dentro No se puede detener Como un volcán en el pecho Como un fuego que no deja de arder Si, es un escándalo mi vida Tu vida y la de las demás Pero que nadie me diga Que te deje jamás de amar Y nos vamos a bailar Con la sonora de Margarita Música 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 Odiame por piedad Yo te lo pido Música Odiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame Por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio Odio quiero más Lo querido Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Música Música Que vale más Yo humilde Y tu orgulloso No vale más Tu débil hermosura Recuerda que en el fondo De la fosa De la fosa Si tu me odias Si tu me odias Quedaré yo convencida De que me amaste De que me amaste Mi bien Con insistencia Pero ten presente Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Obviamente, pero sigue bailando con la sonora de Margarita Sé que nunca me has querido y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira, porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda, la misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se borran, no se dejan sepultadas Las cosas malas se borran, no se dejan olvidadas Sé que nunca me has querido y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira, porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda, la misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se borran, no se dejan sepultadas Las cosas malas se borran, no se dejan olvidadas ¡Margarita! Así como llegas te vas, bombón, bombón, bonita hora Que te da por llorar, lloras de esto, lloras de dolor Te vienes encima de mi vida, bombón, bombón, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo así que me sustituí, te va a redarme en la cabeza Que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Soltame la tienda, de aquí me largo yo y el teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da tom-tom, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón, bombón, bombón El teléfono, teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da tom-tom, y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón, bombón 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 Te vienes encima de mi vida con bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca que sé que serán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hecha Hecha del planeta, hecha del sol, soltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es fin, fin Y mi corazón no da ton, ton, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres fin, bon, 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 el teléfono, teléfono no es fin, fin Y mi corazón no da ton, ton, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres fin, bon, bon, bon Ya no eres fin, bon, bon, ya no eres fin, fin Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son-son, ya no eres mi bombón, bombón, y el teléfono es el lento, no es mi fin Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son-son, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi 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 bombón Ay, primo nando Quiero aparecer Ay, con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer En la sonora tocando Quiero amanecer Ay, con mi negro bailando Quiero amanecer Esta cumbia gozando Quiero amanecer 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 Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer En la sonora tocando Quiero amanecer Con mi negro bailando Quiero amanecer Esta cumbia gozando Y viene a gozar mi cumbia amaneciendo con la sonora de Margarita Sabroso, ahí nada más Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos perrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer En la sonora tocando Ay, alma mía El día que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi pena Al ver el día de la vida Al verme sola triste y olvidada Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que nos calme este dolor No hay nadie que nos calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profesó Es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Y a bailar sabroso Con la sonora de Margarita El día que me olvides Alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme sola triste y olvidar Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que nos calme este dolor No hay nadie que nos calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profesó Es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Y el hombre A la hora del té Yo tenía un pretendiente Que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban Y quedaban al helas Salíamos a bailar Y a beber cada domingo Y mi vida era gozar Con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contento Después de bailar y todo Le dije llegó el momento De pasar un rato solo Y empezamos a gozar Y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar Y el hombre no dijo nada El hombre no dijo nada El hombre no dijo nada Y que va Y yo le bailaba cumbia Y el hombre ¡Nah! El hombre no dijo nada 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 Una música sonando Y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando Y el hombre no dijo nada Y el hombre no dijo nada Y el hombre no dijo nada 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 Se acerca el fin de mi vida Si el hombre no dijo nada El hombre no dijo nada El hombre no dijo nada Y 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 el hombre no dijo nada ¿Y usted qué espera para moverla? No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te vas a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te vas a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el patodona cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te vas a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, te vas a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 ay No hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Hay mal tiempo, buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 ay No hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, oh, oh Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Escucha Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando ¡Hueva! ¡Sabroso! Para aquellos que se quejan tanto ¡Fuera! Para aquellos que solo critican ¡Fuera! Para aquellos que usan las armas ¡Fuera! Para aquellos que nos contaminan ¡Fuera! Para aquellos que hacen la guerra ¡Fuera! Para aquellos que viven peleando ¡Fuera! Para aquellos que nos maltratan ¡Fuera! Para aquellos que nos contagian ¡Fuera! Vive cantando Con la sonora de Margarita ¡Fuera! 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 Había una vez En mi pueblo Matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Bruto del amor Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio Le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime capullo Es hijo mío el negrito Dime capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye margarita Yo quisiera saber Que fue lo que te contestó Que fue lo que te dijo mujer Que fue lo que te dijo muchacho El negrito es el único tuyo Oye torullo El negrito es el único tuyo Como si yo lo que lo que me dijo Y que lo como loco Loco yo Yo loco loco Y tu loca loca Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con su negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con su negro cargó Oye papi ¿Qué pasó mijo? ¿Quién me va a dar más dulce? ¿Tú o mi mamá? Yo papi, yo mijo Entonces me voy contigo ¿Me vas a llevar a los huevos? Sí papi ¿Y me vas a llevar a allá Con la sonora de la carita? Seguro te sirve Entonces si me voy mi vida Te quiero mucho papi Te quiero mucho Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Siempre los desvela Ha puesto su mirada En el hombre que amó Nada la detendrá Para atraparlo Malcunda, malcunda Tú no lo traparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Malcunda, malcunda Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es el mamá o malcumba Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Siempre los desvela Ha puesto su mirada En el hombre que amó Nada la detendrá Para atraparlo Malcunda, malcunda Tú no lo traparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Malcunda, malcunda Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es el mamá o malcumba Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Siempre los desvela Ha puesto su mirada En el hombre que amó Nada la detendrá Para atraparlo Malcunda, malcunda Tú no lo traparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Malcunda, malcunda Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es el mamá o malcumba Abadirin 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 La 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 Está rabioso, quiere pelear conmigo, ve y díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, te arrobo, te acabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Ay, pero mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro Ajá, negro, ¿y qué es lo que tú quieres? Yo querer papaya, plátano, viña, huellaba Oye, ¿tú lo que quieres es un copterito de fruta? A la día, a la día, a la día Y esta es mi cumbia colombiana Con la sonora de Margarita Aina Aba, aba, li, li, aba, li, li, aba, li, li Música Está borracho, quiere perea conmigo, ve y díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo de la cabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Ay, pero mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro, ve Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, amorcito, ¿te gusta el cu? Sí, ¿y qué? No, yo nada más preguntado, no hay ningún problema, a mí también A todos les gusta el cu-cu A hombres y mujeres les gusta el cu El cu-cu-cu, rico a cu-cu-cu Y cuando lo menean les gusta el cu El cu-cu-cu, rico a cu-cu-cu Tiene la magia que me provoca, que me enloquece y me hace sentir El cu-cu-cu-cu le gusta al pobre, le gusta al rico y me gusta a mí El cu-cu-cu tiene gran sensualidad, provoca emociones a la humanidad Bien apretadito se disfruta más, y si es suavecito te enamorará El goce del cu-cu es sensacional, disfruta mi ritmo Cu-cu-cu A todos les gusta el cu-cu A todos les gusta el cu-cu-cu A hombres y mujeres les gusta el cu El cu-cu-cu, rico a cu-cu-cu Y cuando lo menean les gusta el cu El cu-cu-cu, rico a cu-cu-cu Tiene la magia que me provoca, que me enloquece y me hace sentir El cu-cu-cu le gusta al pobre, le gusta al rico y me gusta a mí El cu-cu-cu tiene gran sensualidad, provoca emociones a la humanidad Bien apretadito se disfruta más, y si es suavecito te enamorará El goce del cu-cu es sensacional, disfruta mi ritmo Cu-cu-cu A todos les gusta el cu-cu 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 Es el cu-cu rico pa' gozar Es el cu-cu rico pa' bailar Es el cu-cu rico pa' bailar A todos les gusta el cu-cu 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 Margarita A todos les gusta el cu-cu 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 No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte Pero no puedo, la culpa no tengo yo Ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclava estuve siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero no te debes de quejar Que te pago con monedas Que me enseñaste a acuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Música Corazoncito Que corona la que cargo Música ¿Cómo es posible que en esta boquita Vivan mil mentiras? No puedo contigo si me desarmás Con una sonrisa Ya tantas veces mi corazón Se ha derrumbado Con tus mentiras Con tus caprichos Y no engañarás Y no me mientes, me mientes, me mientes Y yo te sigo sin ser la corriente Un día dices que sí, que no Y me destrozas el corazón Y no me mientes, me mientes, me mientes Y yo te sigo sin ser la corriente Un día dices que sí, que no Son tus mentiras coronas finas Que llevo en mi frente Música 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 Y tal vez un día serás Mío para siempre Música 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 Son tus mentiras Con una sonrisa Que llevo en mi frente Música ¿Y para qué me dices que no? Sí, sí Música 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 Y tal vez un día serás mío para siempre Son tus mentiras, corona de espiras que llevo en mi frente Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Y si vos te vas, que te vaya bien Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado Se vas, mi amor, si vos te vas Y si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te vas, quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el olvido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin voz Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar Tus sueños tan queridos Me voy con el pesar De no ser comprendida Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Y hacer algo infeliz Mientras yo busco el pino Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que anda en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin voz Y vamos a bailar Con la sonora De Margarita Sabroso Bailamos Subtitulado por Jnkoil